Muy bien, ¿cuáles son las causas del hiperparatiroidismo? Es decir, aumento en la secreción de PTH. La causa más frecuente son los adenomas de paratiroides. Acá lo que vamos a tener son células de la paratiroide que comienzan a producir más PTH. En general, suelen ser adenomas, son de tipo benigno y suelen ser únicos, encontrarse en una sola de las glándulas. También otras causas menos frecuentes son las hiperplastias, que en general pueden estar en más de una de las glándulas paratiroides, donde acá lo que hay es un aumento. Las células están normales, pero aumenta el tamaño y aumenta el número de las células que producen PTH. Y hay un pequeño número que son enfermedades malignas, que son carcinomas, que también pueden ser carcinomas de la paratiroides o tumores de otros tejidos que hacen metástasis en la paratiroide. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre en general para que se dé el hiperparatiroidismo? Lo que va a haber es una falta de control, de regulación entre el calcio y la célula paratiroide. En el caso de los más frecuentes que ustedes van a ver en el laboratorio, que son los adenomas de paratiroide, las células productoras de PTH se hacen autosuficientes y dejan de tener el control del calcio. Recuerden que nosotros dijimos que en condiciones fisiológicas el calcio en sangre es el que regula los niveles de PTH. En los casos del hiperparatiroidismo por causa de una adenoma, acá dejan de estar bajo el control del calcio. Las células se hacen autónomas y producen gran cantidad de PTH. Muy bien. También el hiperparatiroidismo lo podemos dividir en dos grandes grupos. El hiperparatiroidismo primario y el hiperparatiroidismo secundario. ¿Cuál es el hiperparatiroidismo primario? Aquel en que la causa está en la paratiroide. Ya sea por una adenoma de paratiroides, por una hiperplasia de la paratiroides o por un carcinoma. Ahí el aumento de la PTH produce la hipercalcemia. El hiperparasecundario es el que aparece específicamente en la insuficiencia renal. ¿Qué pasa en la insuficiencia renal? En la insuficiencia renal crónica el paciente deja, altera el metabolismo de calcio porque controla mal justamente por el deterioro del riñón. Recuerden que el riñón es el órgano que depura nuestra sangre, elimina las sustancias tóxicas, retiene aquello que al organismo le sirve. Bueno, en la insuficiencia renal crónica el riñón deja de cumplir su función. De manera tal que en estos pacientes se ha observado que tienen una hipocalcemia crónica. Cursan con hipocalcemia. Y ustedes recuerden que la hipocalcemia es el estímulo, la baja de calcio en sangre es el estímulo para la secreción de PTH. ¿Qué ocurre entonces en los pacientes con insuficiencia renal crónica? Comienzan a producir grandes cantidades de hormona paratiroidea. ¿Para qué? Para elevar el calcio. Pero nunca lo logran porque la hipocalcemia es crónica en los insuficientes renales crónicos. De manera tal que esta glándula paratiroidea se ve estimulada constantemente y hay un aumento de PTH. Esa PTH básicamente ¿a dónde va a ir a actuar? Al hueso. Entonces en los insuficientes renales crónicos lo que la complicación que hace este exceso de PTH es que comienza a sacar calcio de los huesos. Por eso los insuficientes renales crónicos tienen aumentado el riesgo de fractura. Porque al tener un exceso de PTH, la PTH está constantemente sacando calcio de los huesos. Y eso puede llevarlos a fracturas. A veces el insuficiente renal crónico se fractura sin traumatismo. Está parado y de pronto se fractura. ¿Por qué? Porque sus huesos se han tornado muy débiles porque hay un aumento en la producción de PTH. También podemos tener un hiperparatiroidismo secundario en los casos de deficiencia de vitamina D. En esos casos recuerden que la vitamina D actúa conjuntamente con PTH. Si no hay vitamina D no va a ser óptima la acción de la PTH. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? En estos casos va a producirse, la PTH va a tratar de aumentar justamente para, de alguna manera, contrarrestar ese déficit de vitamina D. Y lo que puede ocurrir también es que haya un defecto en los receptores de la PTH. Recuerden que las hormonas siempre actúan a través de receptores para poder ejercer su acción. Si el receptor está mutado, también en esos casos va a ser como si la PTH no estuviera. Y justamente va a enviar señales a las glándulas paratiroides para que produzcan más PTH. Lleva a un hiperparasecundario. ¿Cuáles son los síntomas del hiperparasecundario? Bueno, como les dije, en sus comienzos, cuando el calcio empieza a aumentar, los pacientes suelen ser asintomáticos. Un porcentaje importante de pacientes es asintomático. Pero también puede dar poliuria, aumento de eliminación de orina. Y también puede dar, que es frecuente, las litiasis renales. Porque como tienen un exceso en la producción de calcio, ese calcio se puede depositar en los riñones y dar cálculos. Y también, a nivel del hueso, producir lo que se llama la osteitis fibrosa, es decir, pérdida de calcio de los huesos, lo que torna a los huesos débiles. Muy bien, entonces, repasando, siempre tengan en cuenta que en el hiperparatiroidismo primario nosotros vamos a tener, básicamente, la sintomatología va a estar dada por lo renal y por lo esquelético. Acá ustedes ven, un hueso normal a la izquierda y un hueso con hiperparatiroidismo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Comienza a salir calcio de los huesos, los huesos se tornan más débiles y se tornan quebradizos. De manera tal que van aumentando, como esos huecos en el hueso y disminuye el número de trabéculas. Se denominan trabéculas a esas uniones que existen entre los espacios del hueso, comienzan a desaparecer y ese hueso se va haciendo cada vez más débil. Bueno, a nivel renal, dijimos entonces lo que producen es la nefrolitiasis, formación de cálculos. Ustedes ven en esta figura cómo se ven los depósitos de calcio, la formación de cálculos de calcio en las uniones. Y en general también tienen ciertos síntomas que son muy generales, los pacientes que tienen hiperparatiroidismo, entre ellos la fatiga, la debilidad generalizada y también la falta de ganas y el deterioro intelectual. Eso se va dando entre cuando esa hipercalcemia empieza a ser sostenida en el tiempo.